Bien, y la próxima semana comienza la jornada de vacunación para los adultos mayores de 65 años y otros rangos de edad. Nuestra compañera Merari Borja está completamente en directo con esta información con autoridades sanitarias para darnos, Merari, este reporte. Buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes, así es, en compañía del doctor Harry Wood, jefe de la región metropolitana de salud. Dado, doctora, que este próximo miércoles 30 arranca la jornada de vacunación para las personas mayores de 65 años, ¿cómo se estará llevando a cabo esta? Bueno, buenas tardes, todavía estamos en la quinta jornada de vacunación y con respecto a su pregunta, sí, arranca lo que es la cuarta fase de la quinta jornada de vacunación de lo que es el adulto mayor. Este miércoles 30 al 2 de julio, que es viernes, vamos a inmunizar a todos los adultos mayores de 65 en adelante con primera dosis de AstraZeneca para garantizar también a aquellos que se quedaron sin vacunar en la cuarta jornada para un total de 22.500 ciudadanos capitalinos. Doctor, siempre en los mismos puntos donde se está llevando a cabo esta jornada. Así es, van a ser en los 12 puntos de vacunación, los 9 puntos fijos y los 3 móviles. Existe una posibilidad que ingrese una vacuna nueva al fin de semana que la señora ministra nos estaba contando, que gran cantidad de vacunas está ingresando. Ejemplo, el día ayer ingresó 150.000 dosis de lo que es AstraZeneca y se espera para el fin de semana una gran cantidad de vacunas de otras marcas que todavía no tenemos conocimiento. En ese sentido, si la vacuna ingresa lo que es este fin de semana, vamos a cambiar lo que es el tipo de vacuna. Ejemplo, hay pendiente segunda dosis de AstraZeneca que vacunamos el 6 de mayo al 12 de mayo. La vacuna asignada a lo que es tercera edad de 75 años, que es AstraZeneca, vacunaríamos segunda dosis de AstraZeneca y dejaríamos a los adultos de 65 en adelante con la vacuna que ingresa el fin de semana con una vacuna diferente. De una vacuna diferente. Por lo tanto, esperamos una buena vacuna y si la cantidad de vacunas asignadas, la metropolitana, es lo suficientemente grande, daríamos en la metropolitana. Si a los cuatro o tres días ya no llega mucho, bajaríamos los rangos de 60 a 65 y así sucesivamente porque sería una vacunación sostenida. Doctor, entonces, ¿cuánto se proyecta inmunizar en esta cuarta parte de la quinta jornada? La meta que tenemos programada con AstraZeneca son 22.500 adultos arriba de 65 años, pero también tenemos dosis pendientes de AstraZeneca, como le explicaba. Si ingresa una vacuna el fin de semana, dejaríamos la vacuna nueva para los de 65 y bajaríamos a segunda dosis al mismo tiempo de la jornada. La gran noticia es, como decía la señora ministra, es que va a entrar una gran cantidad de vacunas este fin de semana que serán beneficiados no solo de 65 en adelante, posiblemente bajemos el rango hasta 60 y sigamos vacunando. Muchísimas gracias al doctor Harry Wood, jefe de la región metropolitana de salud, ampliando la información acerca de la jornada de inmunización para los adultos mayores de 65 años y la alta probabilidad de que se siga extendiendo y disminuyendo la edad para cubrir aún más a la población hondureña las próximas semanas. Con este informe, retorno a los estudios.